Un saludo estudiantes de la Universidad C de la clase Mecatrónica 2 Grupo 607 En este video les explicaré la dinámica que vamos a seguir para poder hacer nuestras clases de manera remota Temas que vamos a tratar Introducción, que herramientas emplearemos, la forma de oración y las fechas Bueno, sabemos que lo que ocurre a nivel mundial es un caso excepcional Por lo tanto, se ha decidido seguir con las clases de manera remota Entonces, para poder hacer esto, vamos a complementarlo con herramientas online para comunicación, enseñanza y para evaluación ¿Qué herramientas de comunicación emplearemos? Bueno, nosotros ya tenemos nuestra carpeta de curso Nuevamente les dejo el enlace Que hemos llevado Bueno, Remind App Esta app es como si fuera un WhatsApp, pero está orientado a cursos Entonces nos va a permitir la comunicación entre estudiantes y profesores Remind también puede ser instalado en el computador Aquí les he dejado unas diapositivas Recuerden que la diapositiva la van a encontrar aquí En el enlace de la carpeta que nos viene manejando Y lo que van a encontrar allí es un tutorial de cómo descargar y cómo instalar Remind Donde dice código, es el código que deben introducir para asociarse al grupo del curso de Mecatrónica 2 Bueno, para la explicación y para la interacción Entonces, lo que voy a hacer es directo en YouTube Donde está el chat, de manera que ustedes me puedan preguntar Y donde voy a explicar los temas que vamos a tratar ese día Sin embargo, también voy a procurar dejar una serie de videos Para que puedan reforzarse el curso Sobre el enlace para hacer los directos Yo los enviaré por Remind o por correo Herramientas para la enseñanza Bueno, sabemos que ya no vamos a poder utilizar la Raspberry Entonces, lo que vamos a hacer es que la parte práctica La haremos nuevamente, como hemos visto en los anteriores cursos Empleando Tinkercad Sin embargo, lo vamos a especializar hacia el área de la robótica Google Colab Como traigo también unas prácticas en Python Y para que no perdamos esa dinámica de aprender a programar en este lenguaje Vamos a usar Google Colab Haré un video para nuevamente explicar cómo se instala Cómo se utiliza, etc. Pero vamos a continuar con nuestra programación en Python Bueno Como vamos a entrar a ver ya lo que son brazos robóticos industriales Les comparto aquí El enlace para que descarguen un simulador de robots industriales Cuenta con varios, entonces lo que se va a hacer es que lo vamos a emplear como herramienta Para poder reforzar lo que es Digamos la parte de cinemática inversa Se los robó por hacer robóticos Bueno, ¿Qué herramientas emplearemos para la evaluación? Básicamente La forma en que lo voy a evaluar Es Empleando Google Formularios de Google Entonces Cada formulario tendrá 10 preguntas de concepto Y 10 preguntas de diseño o de programación O sea, los conceptos es Para reforzar el tema Y los ejercicios de manera que ya sea usando el simulador O la programación en Colab Puedan ustedes contestar 10 ejercicios Ejecutando programas Y para poder obtener la respuesta de esas preguntas de diseño o de programación Evaluación y fechas Entonces Tengo la evaluación para el segundo parcial Y para el examen final Entonces El día de hoy les voy a ampliar este que es este primer formulario Pero este primer formulario lo tendré en cuenta Es para evaluar una parte de lo que corresponde al primer parcial Bueno Luego explicaré bien de manera por correo Cómo va a quedar la evaluación del primer parcial Bueno Segundo parcial Entonces el segundo parcial arrancaría 30 de marzo Hasta el 5 de abril Sería el formulario Entonces lo que Lo que vamos a hacer es que la evaluación No será un único formulario Y no que todo el segundo parcial Serán Terminando estos Estos cuatro formularios Entonces cortaría el segundo parcial Examen final Lo mismo Tendríamos cinco formularios Aquí están las fechas de apertura y cierta Notas adicionales Y proyectos De las notas adicionales Sabemos que hay 15% de toda la nota Entonces el primer 5% ya finalizó Y es con las actividades que hemos realizado en clase El otro 5% será un ejercicio de programación que dará en Python Sobre hallar lo que hemos trabajado en dos grados de alerta Pero esto va a ser en tres grados de alerta Que es hallar los valores angulares Y eso tendrá un valor del 5% Entonces ese inicia el 24 de marzo y termina el 26 de abril Y la idea es por qué vamos a irlos trabajando y desarrollando El otro 5% será un ejercicio de programación en Python Que corresponde ya a la última parte del curso Que vamos a traer es robótica móvil Entonces este iniciaría el 27 de abril Y terminaría el 31 de mayo Entonces estas actividades de este 5% son individuales Proyecto final Nosotros tenemos con proyecto final El caso robótico real Desde programados de la RASBERLA Entonces lo que voy a hacer es Plantear el mismo robot Pero simulado Empleando nuestra herramienta PINKER Para la que ya hemos empleado en los anteriores cursos Y esta se presentará El 9 de junio Esta si es de 3 integrantes Entonces a continuación Les mostraré Bueno Primero lo de Lo de La carpeta Acá están Están las fechas Miren que las fechas Las programé Aunque son festivos Por eso yo dejé abiertos Los formularios de De lunes A domingo Cuando es festivo Las dejo desde martes A domingo Para que ustedes puedan contestar las preguntas Vamos a nuestra carpeta Entonces Lo que voy a hacer es que voy a crear subcarpetas De acuerdo a la semana que estemos viendo Entonces esta semana actual es la semana 8 Entonces ahí dejaré material que corresponde a esta semana He dejado esta carpeta que se llama Parcial 1 Y esta tiene permisos de edición Entonces ustedes que van a hacer Van a por grupo Por grupo pueden crear una carpeta O arrastrar una carpeta Digamos pueden colocar Parcial Parcial Julio De la Cruz Entonces lo que ustedes van a hacer Cada grupo va a crear una carpeta Y van a subir los archivos Correspondientes al primer parcel Para yo poderlo evaluar Entonces que es lo que van a hacer Por ejemplo la parte que hicimos Práctica que hay en las hojas Pueden escanearlo Pueden sacar fotos Y lo suben a esa carpeta Que ustedes van creando Entonces ahí me calificaría La parte del parcial Otra parte del parcial Esta parte tendrá un valor del 70% Y el otro 30% Que voy a reemplazar Lo que era práctico Lo voy a reemplazar por medio de un formulario Aquí lo tengo el formulario Que es una introducción A los robots industriales En el cual he dejado un video Que trata sobre la historia De los robots industriales Y ustedes lo que van a hacer Es contestar estas preguntas Entonces con esto yo calificaré El restante 30% Correspondiente al primer parcial Veamos lo del simulador Este es el simulador Que vamos a emplear Yo lo dejé en las diapositivas Que se llama Robo Robo Y pues él cuenta con Bastantes robots industriales Vamos a archivo Vamos a ver Abrir robot Y ahora es más de este A ver Bueno, es el mismo robot Aquí pues vamos a controlarlo La idea es que con esto Pues vamos a ver Miren que todos son los ángulos Que es lo que hemos trabajado Entonces lo que vamos a ver es De forma matemática Como obtenemos estos ángulos Y los vamos a simular Aquí en esta herramienta Bueno, eso es todo Entonces quedo atento A sus preguntas Porque pueden ver por medio del correo O por la herramienta Que les dije que instalamos En el celular Que es RIMON Gracias Y quedamos entonces pendientes Gracias y quedamos entonces pendientes Gracias Gracias Gracias.